¿Cómo estás a mirar? ¿Qué le ocurre? ¿Qué le ocurre? ¿Qué le ocurre? ¿Qué le ocurre? Anda. Muy bien. ¿Qué está aquí? ¡Qué bueno! ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¡Ay, sí! ¿Cuánto más quieres? ¿Esa baba? ¿Alea? ¿Aquí así? Sí. ¡Ay, corre! ¡Come, come, come! ¡Ojo, me está poliando! ¡Es que no queda mucho! ¿Tú te puedes creer esto? ¿Esto es normal? ¿Esto es normal? ¡Alea, necesitas y un poquito de papel! ¿Cuánta hambre tienes? ¡Uy, cuánta hambre! ¡Uy, qué hambre! ¡Uy, qué hambre tienes! ¡Uy, qué lindo! ¡Ve, qué lindo! ¡Ve, qué lindo! ¡No, no! ¡Usted perdó!